Advertencia. El siguiente material muestra las peores formas de gastar artefactos pero al mismo tiempo tentadoras. Se recomienda mirar con discreción y no imitar de ninguna manera lo mostrado en el vídeo. El estreamer no se responsabiliza por los daños de RNG causados en las cuentas luego de haber tenido contacto con ellas de alguna manera, ya que todos sabemos que su mala suerte es contagiosa y peligrosa. Disfruten del vídeo. Gabriel Ator. Me ha dicho que de nómada, que de ahí nunca saca nada bueno. Gabriel Ator, también te digo, vengo de hacer dos relicarios de nómada que han ido como el culo, ¿vale? Vale, tiene unos cuantos, tiene unos cuantos. Entiendo el dato que están revisados, ¿no? Los que están al cero bloqueados, o sea, desbloqueados, perdón. Sí da para 39 artefactos, ok. A ver, lo voy a marcar todo. De 36. Vale, y ya puestos. Entiendo que es para Yaka, ¿no? O sea, buscas ataque, daño crítico, etc, etc. Voy a echar una revisada, que no le líe nada. Están todos al cero, correcto, todos al cero. Vale. Estrenamos, estrenamos el Arruinando Relicarios para Yaka y un Bono Crío. Vale, no pides nada. Estrenamos el Arruinando Artefactos de Subs. Gabriel Ator, relicario de nómada. Tengo loma de ha seleccionado, tengo todo bien, no da lío. Primer intento, sí. Bueno, un poquito de todo. También te digo que bastantes flores. Primer Cali. Bono daño electro. Con defensa recarga y defensa plaga. Aquí hay un problema, claro. No sé si es lo que querrá que le bloquee lo que no. Mira, voy a hacer una cosa, Gabriel. Bueno, es que nos puede ser una putada. Gabriel Ator, tienes que ir rápido. Me dices, si quieres que te lo bloquee o no. Vale. O si no, te lo bloquea todo. Pero es que entonces sí que te puede joder eso. Si no, la otra opción es bloquearlo todo, pero luego tendrá que buscar lo que es mierda y desbloquearlo, lo cual es un marrón. Está feo. Yo sí, en principio voy a bloquear lo que yo quiera. Si ves que dejo sin bloquear algo. Que tú digas, no bloqueamelo, me lo dices, ¿vale? Este está feo de cojones, no te lo bloqueo. Este de ataque por pura stat plana y tal, olvídate. De defensa. Con daño y probabilidad. Aquí tengo dudas. ¿Quieres un Cali de defensa con daño y probabilidad? No es que sea lo mejor del mundo. Tíralo, pues se ha tomado por culo. Bono daño geo. Bono daño geo, triple plano y daño crítico rol mínimo. ¿Qué hacemos con este? Tíralo, atado por culo. Pluma, probabilidad, ataque, defensa plana, tres superstats. Yo los que tenga dudas le voy a preguntar. Yo lo tiraría, pero claro. Guarda, ves. Prefiero, prefiero preguntar. Venga, le guardamos esto. Vamos con los cascos. Defensa, vida, maestría y ataque. Ni te lo pregunto. A tomar por el culo. Vida. Con vida plana, defensa, ni te pregunto. Muy buenas familias. Buen aguazo. Vaya mierda. Ni te pregunto. En serio, tío. En serio. Daño crítico, cuatro superstats. Y no hay por dónde agarrarlo. Gabriel Ator, ¿te hace ilusión que te guarde esta mierda de recuerdo? Hostia puta, tío. Ni pregunto. Flores, va. Aquí tengo esperanza. Ay, por favor. Maestría, ataque, vida. Ni le pregunto. Por favor, dame algo. Dame algo de chicha. Dame algo. Que no me odie. Maestría, ataque y defensa. La misma mierda. Ni pregunto. Insisto, Gabriel Ator. Si tú ves algo que digas, no, eso sí, me avisas, eh. Esto es una mierda. Vida, ataque y maestría. ¿Pero son iguales todos? Vida, ataque y maestría. Defensa, ataque y maestría. Vida, ataque y maestría. ¿Pero qué pasa? Este es peor. Ay, por favor. Este es peor. Este es peor. Gabriel Ator, hay otras maneras de hacer reroll cara. Llorando de risa, cara y llorando de risa. Que le saco un reloj bueno. O no. O no. O no. La primera, la primera era, la primera era para calentar, ¿vale? La primera era para que, que le hemos guardado una, saca una pluma, poco pocha, yo no me lo habría guardado. Pero bueno, la primera era para calentar, ¿vale? La primera era para calentar, vamos con otra pobre Gabriel Ator. A ver, esto se hacía así y así, ¿vale? Y ahora, en teoría, yo marco aquí, pero la tenía, no haríamos, 36, 37, 37, 37, 39. Y confirmaremos, no la quiero liar, no la quiero liar, que esté todo al cero, hombre, bloqueado no se puede, pero sobre todo que esté todo al cero, correcto, todo al cero. Mira, Gabriel Ator, tranquilo que esta era para hacer los jajas y ahora viene la buena. Ahora viene la buena. Antes había un huevo de flores, ahora hay un huevo de plumas, cuatro cascos, solo un cáliz, está jodida la cosa, está jodida la cosa. A ver, cáliz. Eh, eh, que no he parado. Bueno, daño dentro, con ataque, probabilidad de recarga y cuatro superstats, eh. Eh, eh, está bien, ¿no? Está bien, está bien, coño, no me jodas, este está bien. Guarda que solo tengo uno, eh, eh, ya, ya hemos logrado algo, ya hemos logrado algo, ya hemos logrado algo, ya hemos logrado algo. Recarga daño de defensa, ¿qué hacemos, Gabriel Ator? Yo creo que esto habría que votarlo, tíralo, ok. Aquí mejor no te pregunto. Aquí sigo sin preguntarte. Te pregunto por cortesía, vida, vida, probabilidad, recarga, cuatro superstats. Me da que me va a decir que lo tire. Me da cascos, va, y saco un buen calidad, mal menos un casco bueno. Vale, no, no voy a preguntar, ¿vale? Va. Hostia, de ataque horrible. Me cago en la leche, tío, dame algo, dame algo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ataque con daño y probabilidad. Ataque con daño y probabilidad. Supongo que lo quieres, ¿no? Supongo que te sirve, ¿no? Eh, uno así en mi cuenta, por favor. Señores, dejo yo verse, uno así en mi cuenta. Por favor, por favor. ¡Hostias! ¡Hostias, tío! Al 20 de una. A ver, ¿cuál era el tercero? Ya hemos guardado un casco. Y un cáliz, ojito, ¿eh? Este ni le pregunto. Este ni le pregunto. Te la guardo, ¿no? Te la voy guardando, ¿no? Te la voy guardando, ¿no? Ojito, ¿eh? Se confirma, se confirma. El polinos, el mufas, es su cuenta la que está mufada. Venga, va, dame un reloj bueno. Un reloj bueno. Venga, va. Defensa con probabilidad de vida y vida. Ni le pregunto. Vida horrible y asqueroso. Ni le pregunto este. De ataque con daño y probabilidad por tu madre. Ataque con daño, recarga, vida y vida. Cuatro sub stats. ¿Qué hacemos con esto? Podría subir todo al año, quién sabe. Tiene cuatro sub stats. Guarda lo que el que tengo es malo. Venga, pues lo guardamos. Eh, esta tirada, no me jodas. Este, qué bueno. Este full FD que suba bien. Pero el casco, ojo. La pluma, ojo. Y el cáliz de bono año dentro, ojo. Eh, eh. Esta sí. Esta sí, hombre. Esta sí. Va, y creo que daba para otra. Hacemos esto, hacemos esto. Marcamos por aquí. Espérate, no. Eh, tranquilos que me he dado cuenta. Tú no. Tú no. Vale. 34, 33. Vale, te hago esta última. Abregato. A ver, 0, 0, todo al 0, todo al 0. Todo al 0, todo al 0. Tengo que fijar un montón que no quiero liarla. Todo al 0, ¿vale? Y las que están al 20 y tal, ya están desmarcadas. Vale. Hazla. Venga. Última. Última, va. Hemos sacado una de esto. Un reloj bueno. Un cáliz, un cáliz. No, no, el cáliz. Quería un cáliz de daño que yo venga. Un cáliz. Va, dame un cáliz. No es pa' mí. Es pa' Gabriel Ator. No es pa' mí. Es pa' él. Dame un cáliz. Ah, gracias. Ni un cáliz. Ya lo he bufado. Ni un cáliz. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Venga, va. Pluma. Recarga daño defensa a defensa. Cuatro subestats. Imagino que pasando, ¿no? Tío, hay muchos cascos, también te digo, ¿eh? Tírala. Ok. Pasando. Voy a dejar los cascos. Hay cinco cascos, tío. Hay cinco cascos. Ojo. Ya tienen uno bueno, pero mejor que salgan más. Voy a dejar los cascos pa'l final. Vamos con las flores. Vida daño y defensa. Imagino que paso. Ataque, defensa, ataque. Imagino que paso. Si cualquier cosa me lo dices, ¿eh? Si no, yo voy diciendo que paso. Maestría, probabilidad, ataque, plan y defensa. Yo creo que es pasar. Cuatro subestats. Daño y probabilidad, recarga. Daño y probabilidad con los roles mínimos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo guardo? Venga, pues lo guardamos. Ok. Ok. Vale. Falta el reloj y los cinco cascos. Venga. El reloj de recarga, que no hay por dónde agarrarlo. Ok. Fuera. Vamos con los cascos. Probabilidad sin nada. De momento, entiendo que salvo que me diga lo contrario. Voy mirando de reojo. Salvo que diga lo contrario, paso de esto. Tira lo que hay. Daño con maestría, defensa y ataque plano. Lo mismo. Creo que paso. Ataque que no hay por dónde agarrarlo. El ataque, pero todo full plano. O sea, este es el casco plano. De puta madre. El casco plano, venga. Bueno, esto igual lo quieres para algo, yo que sé. De vida, con ataque, daño y probabilidad. No sé si lo quieres para algo. Este es el ataque, pero a ver, no habría podido tener ataque. Este no sé si lo quieres para algo, Gabriel Ator. Vida con ataque, daño y probabilidad. Lo guardo por si acaso, si es lo suyo. Nunca se sabe si en algún momento puede servir. Era este, ¿no? No sé, pues el último. El último, Gabriel Ator. Apreta las nalgas. Se viene. Ataque. Con daño y recarga. Y las cuatro subestats. Guardamos. Aquí todo a daño, 40% de daño. Casco de puta madre. Yo entiendo que este querrá que lo guarde. Guarda, ¿por qué no? Pues ahora, listo. Pues listo. Bueno, oye. Eh, no ha salido tan mal. Te pasa. nau. Lo para la. La. 2 a. 2 a. 3 a. 7 a. Si.